Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Arleth y en el día de hoy les traigo el último videito de nutrición de este año. Como ustedes saben, en tres semanas siempre aprovecho para dar alguna información que los ayude a tener una vida más saludable y hoy es el último videito que les voy a presentar este año sobre nutrición. Así que decidí traerle un tema que sea súper colorido, como lo oyen. Pensé que puede ser diferente a lo que siempre les presento y pensé que sería interesante compartirles hoy cuáles son los beneficios de las frutas y los vegetales de acuerdo al color que tienen. Sí mis amores, ¿cómo lo oyen? El colorido de un plato no solo se ve súper atractivo, sino que también influyen los beneficios, los nutrientes, las vitaminas que nos dan las frutas y los vegetales de acuerdo a su color. En el día de hoy les quiero compartir uno por uno cuáles son esos beneficios. Todos sabemos que para llevar una alimentación sana debemos incluir a nuestra dieta frutas, verduras y hortalizas todos los días. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 400 gramos al día de entre frutas, vegetales y hortalizas diarios, ya que esto nos aporta no solo vitaminas y minerales, pero también fibras, que son indispensables para el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo. Algunos vegetales fortalecen el cuerpo, otros previenen enfermedades y también están los que nos aportan energía entre muchísimos otros beneficios. Lo importante es que tengamos una dieta balanceada donde diario ingeramos mínimo una tacita de cada color de estos grupos que los voy a mencionar para asegurarnos de que estemos dando al cuerpo todos los nutrientes que necesitan. Tener una dieta balanceada es fundamental en la prevención de enfermedades como es la presión alta, la diabetes y hasta el cáncer mis amores. Así que es súper, súper importante tener un plato súper colorido donde todos los días tratemos de comer de los diferentes grupos de vegetales y frutas y no se les olvide las hortalizas. Ok, y ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar con el color verde. La mayoría de los vegetales son de este color. Son verdes que por excelencia es el color de la naturaleza. Por lo tanto, estos vegetales son los más frescos y saludables que existen. Estos vegetales son ricos en vitaminas C y K, ácido fólico, antioxidantes, magnesio, calcio y fibras. Previenen enfermedades cardiovasculares y también disminuyen el riesgo de contraer cáncer del pulmón, del colon, del recto y del estómago. Los especialistas recomiendan el consumo de frutas y vegetales verdes en todas las edades, pero principalmente en mujeres embarazadas y en los primeros años de vida. También es súper importante que consumas estos vegetales si padeces de anemia o de cansancio crónico. Estos vegetales se pueden consumir crudos, pero también los puedes cocinar. Si los vas a cocinar, te recomiendo que los hagas al vapor para que no pierdan sus nutrientes. Ahora vamos a hablar de las frutas y vegetales de color rojo. Este tono brillante y colorido se debe a un ingrediente que contiene súper importante y beneficioso para nuestro organismo, el betacaroteno. La información nutricional de estos vegetales y frutas rojas nos indican que contienen gran cantidad de vitamina C y de magnesio. También contienen fitoquímicos que aumentan las defensas y licopeno que reduce el chance de padecer de enfermedades cardiovasculares y previene el cáncer de próstata y del sistema digestivo. Además de esto, son una excelente fuente de energía y antioxidantes. Las frutas y verduras de color naranja son muy ricas en vitamina C y caroteno que nos ayudan a elevar nuestras defensas. Por lo tanto, evitan contraer enfermedades causadas por virus y gérmenes, ya que ayuda al sistema inmune y además nos ayuda a tener una vista saludable. Así que ya saben, yo necesito muchísimas de esas cosas anaranjadas, de esas frutas y verduras anaranjadas, porque literalmente, mi gente, estoy cieguita sin espejuelos. Los alimentos de color amarillo son ricos en magnesio, vitamina C, potasio, ácido fólico y fibra. Son ideales para mejorar la defensa del organismo. También nos ayudan a tener un sistema cardiovascular saludable y lo mejor, mi gente, nos ayuda a conservar una piel saludante, brillante y radiante. Los alimentos de color blanco son ricos en fibras, vitamina C y potasio, además de ser súper ricos en fitoquímicos que son muy beneficiosos para la salud. Estos alimentos aportan innumerables beneficios para nuestra salud. Entre ellos se encuentran la prevención de enfermedades digestivas, disminuye las posibilidades de contraer cáncer de estómago y de colon, además de ayudar a reducir los niveles de colesterol. Como si fuera poco, nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y nos ayuda a equilibrar la presión arterial. Los alimentos de color violeta y azulosos son súper importantes. No debemos consumir tanta cantidad de ellos como el resto de los grupos, pero no por eso dejan de ser importantes. Este grupo de alimentos tiene cantidades de fitoquímicos que nos ayudan a retrasar el envejecimiento, así que... ¡Buenísimo! Además, previenen la arteria esclerosis, son buenísimos contra la inflamación, reducen el riesgo de padecer de ciertos tipos de cáncer y combaten los radicales libres. Además, mejoran la salud del tracto urinario. Bueno, mis amores, eso es todo lo que les tenía por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado esta clasificación que les hice de las frutas, vegetales y hortalizas en 6 grupos de acuerdo a su color y los beneficios que tienen para nuestra salud de acuerdo a esos colores brillantes que tienen. Cada uno de estos grupos nos aporta algo diferente para nuestro organismo, solo asegúrense de que cada día estamos consumiendo una tacita de cada uno y que no sean menos de 400 gramos al día. Mi gente, llénense de cosas naturales, llénense de frutas, de vegetales, de hortalizas, que todo eso nuestro cuerpo nos va a agradecer. Espero que les haya gustado el videíto de hoy, déjenme saber en los comentarios cuál de estos grupos es tu favorito. El mío, sin dudarlo, sin duda ninguna, es el rojo. A mí me encantan las manzanas, las fresas, me encanta todo lo que es rojo. Déjenme saber ustedes cuál es tu favorito y como siempre nos vemos en la próxima.